Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiró, 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 tan cierto como el aire que respir Corazón sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Corazón sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Corazón sabe decir, santo, santo. Corazón sabe decir, santo, santo. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Me levantaré, me debito en adorarte, te agradezco de mi vida y ser, que vinieras a salvarte. Me levantaré, me debito en adorarte, te agradezco de mi vida y ser, que vinieras a salvarte. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Mi nombre levantaré, tu nombre levantaré. Nombre de Dios, exaltaré, tu majestad levantaré. Por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré. Porque digno, digno eres tú, a ti serán honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe la adoración. Señor, digno eres tú, a ti serán honor y poder. Señor, digno eres tú, a ti serán honor y poder. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré. Por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré. Porque digno, digno eres tú, a ti serán honor y poder. Porque digno, digno eres tú, recibe la adoración. Señor, porque digno, digno eres tú, a ti serán honor y poder. Porque digno, digno eres tú, recibe la adoración. Señor, digno eres tú, recibe la adoración. Señor, digno eres tú, recibe la adoración.